Alejandro Balbi está próximo a presentar un nuevo trabajo discográfico. Está haciendo las últimas grabaciones. Le está poniendo el moño a un trabajo realmente muy interesante, que bien vale la pena. Que después, y en la ternura de otro amor, logres hallar de felicidad. Que este destino nos negó, florejan lirios y se colmen los jardines. Bueno, ¿cómo es este nuevo trabajo, Alejandro? Distinto a todos los otros. Capaz porque cuando vas haciendo otro trabajo, para mí es más emocionante. Tiene más profundidad en todas las canciones. Otro tiempo. Y muy contento. Se va cocinando de a poquito con cada uno de los autores y artistas que van grabando con vos. Es la primera vez que he grabado con tantos artistas. Ya la cocina termina hoy, justamente, que estamos esperando a Mario Phil, que va a cantar conmigo una canción. Aquí ya no vive. Sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y devuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos, llámame cero. Hoy termino yo todo lo que es mío de poner la voz con los artistas. Bueno, después ya la parte acá del estudio tienen que editar el disco, ¿no? Pero en todo este tiempo yo empecé en la Navidad de pasada, en esta Navidad. Hicimos dos o tres semanas nomás. Después, bueno, enero, carnaval, febrero, carnaval, dejamos y retomamos ahora hace una semana. Y terminamos, si Dios quiere, ahora. ¿Qué artistas comparten cartel con vos en este trabajo? Gisela Méndez Ribeiro, El Bocha Sheridan, Mario Bufil. Le convocamos a Zune Aguirre, a Lorena Larrea. Y yo había escrito una vez una canción para mis sobrinas. ¿Te acordás? En el disco anterior. Pero ahora cantan mis sobrinos conmigo una canción. Así que más contento todavía. ¿A quién le dedicas este trabajo, Alejandro? Siempre. Primero a toda la gente que... Que me quiere y que se va al teatro. Siempre a mi madre. Y a mi familia, a mis amigos, ¿viste? Que tengo muchísimos amigos. Ellos comparten conmigo esta alegría. ¿Esto va a salir a la luz cuándo? Esperemos, tenemos fecha de presentación en junio en el teatro. Así que pienso que un mes antes estará en la calle. Uno se pregunta, ¿muchas gracias para quién? La vida primero. Primero a Dios. Por darme la capacidad y las ganas de seguir en esto y tener este don que es cantar. Y primero a Dios. Y después a todos los que nos acompañan. Yo voto internado acá en el estudio y conviví más con la gente que está acá, que te ayuda, que tiene toda la onda. Toda la gente que está en el estudio. Y ya forma parte de tu familia. Yo llego a Dragma y es como estar en mi casa. Tomo mate, me voy al patio de fumo, que no se puede fumar. Es así. Gracias por permitirnos acompañarte también. Es un placer. Para vos también va dedicado.